Música Música Para cruzar las fronteras, para cruzar las fronteras se necesita una escalera grande, una escalera grande, una lanchita y arriba y arriba, arribita y arriba y arriba, no soy de la niña, no soy de la niña, no soy de la niña ni no seré, ni no seré, ni no seré. Música 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 Música